Vio Armadura Bestial, Liger En mis sueños, los demonios atacan nuestro mundo y pretenden despertar al dios del mal La marca del león aparece y el dios bestial Liger desciende de los cielos Maldito Imperio Drago, no te perdonaré lo que le has hecho a mi ciudad Liger, a mi Usando esta poderosa vio Armadura, los destruiré a todos No se pierdan esta nueva serie, vio Armadura Bestial, Liger Este viernes 10 de marzo a las 5 de la tarde Bruje León Rojo Gracias por ver el video